Y hola, estamos en un nuevo video para el canal, ya nos vamos a pasar, hoy se termina, sí, bueno, bueno no, porque tenemos que hacer el DLC igual, pero hoy se termina la historia, supuestamente, así que, tengo las ganas, así, tengo el hype por lo aire, por el cielo, así que vamos a ir rápido, yo quiero ver lo que hay al final, que no tengo ni idea, no sé que habrá, pero quiero saber rápido, así que, vamos rápido, a lo mejor este episodio es un poquito más largo, voy a saber el brillo, a lo mejor es un poquito más largo, porque, bueno, es el final, y capaz que haya historia al final, así que, puede que sea un poco más largo, hoy tengo más frío, puede que sí, hay 910, que no sorprende ahora el juego, una puerta rara, pero no veo nada, lea, ok, dice algo de que, de que, como se llama, que, que salen como hartas ballenas, igual es, creo que es ballenas, creo que sí, que salen ballenas como, por las playas, 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 salen como, ballenas muertas, salen muchas ballenas muertas, por las orillas de la, de la isla, no sé por qué, por eso están investigando por qué, el agua está muy alta, a lo mejor, tienen el, como se llama, una ballena por ahí, tomar linterna, uuuh, a ver, no, este es el 3, este es el 2, ok, ya, la ballena, o esto sí, SCP total, miren, el número que tiene, eh, la ballena, 014D, esto es, SCP, pero, esto sí que es SCP, eh, tiene un, una extraña marca, de mordida, una, extraña marca, pequeña, de mordida, que aparecieron, por, no sé qué es eso, pero, de ser una parte del cuerpo, pero, lo más extraño de esto, es que, es el, el lugar, parece, dice, eh, está dentro de la ballena, la mordida, y es de, como, de 5 pies, de, de no sé qué, pero, que la mordida es, es como, es como, bueno, no me acuerdo, si en mal era chico, o grande, pero creo que debe ser grande, la mordida, y que no se saben de, de, o sea, que apareció de adentro, y no saben que, que cosa tenía adentro, la ballena, ya, ballena 015A, está viva aún, pero, eh, tiene un problema, con las lungs, que no sé qué es lungs, voy a hacer otra parte, del cuerpo, eh, bla, 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 que dicen que, capaz que muera, yo creo, que no entiendo mucho, no, no, ni spam, no es muy bueno, y saca, Xpzart, no sé qué, esta no la entendí muy bien, pero, era como, un tipo, que estaba, no sé, diciendo cosas raras, ¿una clave? no sé, habrá que buscar la clave por ahí, mmm, por ahí no, por aquí, por aquí, por aquí, creo que hay, no hay absolutamente nada, vamos, aquí no se puede, aquí tampoco, y aquí sí, a lo mejor aquí, ya, Resalt Report 4, la ballena 015D, ha muerto, no sé, que dice que, aún se tiene que, creo que, confirmar la muerte, ¿esa es una ballena? qué linda ballenita, bueno, pero la contraseña, ¿de dónde la saco? no tengo nada, no, paro, 1, 3, 2, ahí está, soy un genio, escuché a una niña, o un animal, o algo, algo me está cantando, eso, eso es una sirena, esto es para bajar el agua, sí, yo creo que eso es una sirena, a lo mejor la sirena, se comió a las ballenas, puede ser, no puedo tenerla en interno, no me gusta esto, yo que de repente, capaz que no salga la sirena, por debajo, en el agua, no, no se puede, porque está con agua, una sirena, oh, me asusté, es que yo iba, de lo más tranquilo, caminando así, buscando por todas las puertas, me asusté, ni siquiera me dio un susto, no, no me diría de acercar, supongo, ¿verdad? no sabía, sabía que había que hacer esto, está ahí, ¿verdad? se fue, corre, por aquí, por aquí, oh, te vi, te vi, por ahí no puedo, ah, pero creo que eso era la entrada, está aquí, cuidado, está ahí, está ahí, y, vamos, por aquí, ah, no, quiero que ya no me persigue, ¿por qué? no me persigue, ¿por aquí? no me persigue, okay, ¿por aquí? ¿por aquí? ¿por aquí? ¿por aquí? no, no, ¿por aquí? No, que te pego Por aquí, por aquí Ok, ahora es más lenta parece Como se ven En la marca Uy, ahora si estuvo cerca Lo escuché bien cerca ¿Cuánto tiempo que tengo que estar así? Ok, listo Uy, interesante Bueno, lo que hacía Esa sirena era como ¿Se puede usar? ¿La contraseña? ¿Qué contraseña es? El cerebro me tuvo que haber Dado la contraseña, cierto Capaz Yo creo que sí Vamos a unos 150 No creo Pero capaz que haya algo Va a haber algo Veamos, veamos El momento de la verdad No Me viene persiguiendo esa tipa Muy bien Quiero ver Que hay en la mill Supongo que va a haber Checkpoint en la mill Porque capaz que O sea que haya un jefe O capaz que no Que sea un final así Y dicen Yo creo que va a ser un espécimen Que vamos a tener que correr de él O a lo mejor Poder matarlo No sé Ahí vamos a ver No, que no me percibe la marioneta O que no me percibe ni uno Mejor O que me percibe uno fácil también Que no tenga que estar mirándolo Porque el Ese que se te mete como en la piel Tenís que estarlo mirando Porque hace poco vi un video Y esa es la mecánica Y yo no hacía eso Yo corría nomás Y por eso me pegaba tantas veces Porque no era Lo que había que hacer No era eso Había que estarlo mirando O caminar despacio con él Creo que eso era Bueno Que bueno que me percibe esto Porque al menos No es como tan difícil La canción de este es buena Un checkpoint En la 995 Que buena El final Se viene Va a haber un boss Porque no es normal Que te guarden Cinco habitaciones antes No es normal A ver Veamos que hay Veamos que hay Quiero ver el final Que hay habitación normal Por ahora Por ahora Normal Una pala mil Se viene Mil Salida Pero está cerrado Ah Salida Esto no me parece una salida Bueno Salido Supongo Hemos salido Creo No porque no es una mansión Atrás Es un cubo Esto no es una salida Me engañaron Este es cartón Se voy a la canción Terror Es como El de Windows Bueno Lo hiciste Felicidades Bueno Me debes La salida Ah Tiene que pasar Un test final No 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 suena Muy lindo Eso De fondo Va a ver Un boceto Oh Qué raro Se abre La puerta No se escucha Muy bonito Lo que hay Qué va a ver Eh Ese tipo Me mató Una vez Va a ver Un boceto Sí Este Yo te conozco Era ahí El de El que te hackeaba Bueno El que te hackeaba Oh Va a ser una pelea Así Qué bacán Dale No vale Uno pa' uno Como los hombres Una mano Me persigue Una estamina Me dio Me dio Me dio Me dio No Se la puedo devolver A los Gast A ver A los Minecraft Eh No sé Si se la devolví Pero no me quito nada Creo Ven Baja guacho Baja guacho Ok Hay que devolvérselo Como a los Gast Parece Sí 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 A los Gast ¿Devolver? Sí Sí Dale A tu casa A tu casa A tu casa Dale 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 Lo tenemos Lo tenemos Enseñando la cosa Del suelo Cuidado Ya Ahora Sí No Pero Difícil Ok Ahora Sí Dale A tu casa 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 Dale Yo creo que Uno Uno Golpe más Y lo hacemos Esa me pego Ok Ok La puedo hacer La puedo hacer Pam 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 Creo que Una más Una vez más Uy Doble click Ya Dale Cobarde No se lo querés Pam Pam Fiat el tip A tu casa Facilísimo Easy Es Oh Pero me voy a morir igual Se cayó el techo Se cayó el techo Y me morí igual En serio Creo que hay más finales Sí O sea De que hay más finales Hay más finales Vamos a intentar hacer Todos los finales Que se vean Pero No sé Me morí de verdad Me morí de verdad Estoy muerto ¿Qué? Pensate que eso era el final De verdad O sea De que hay otro final De que hay otro final ahí Uhhh Bueno Ataque aquí el video Vamos a intentar hacer Todos los finales Que podamos Y obviamente Jugar el DLC Y bueno No sé si va a haber algo más Al final Creo que no Ah lo puedo dar Ok Y bueno Eso Que Que intentaré sacar Todos los finales Que se pueda ¿Hay algo? No Nos deja desde ahí Bueno Vamos a intentar hacer Todos los finales Que se pueda Y bueno Nos vemos en otro video Adiós